class road es un juego de w rosenberg en el que no tenemos ni animales ni vegetales tendremos que conseguir crear vidrio y crear ladrillos a base de arcilla y a base de arena en un juego donde la clave es jugar cartas y construir edificios vamos a verlo aquí está el despliegue de este class road tenemos un tablero central con dos lados uno y tres jugadores cuatro elementos por fila el otro lado cuatro jugadores cinco elementos por fila que contiene edificios está disponible para todos los jugadores hay tres tipos de edificios en tres pilas he puesto sólo una ficha pero hay muchas más pues una pila de edificios azules que son estos se ponen cuatro boca arriba y el resto aquí boca abajo que nos permiten cambiar recursos durante toda la partida mientras los poseamos una una pila de edificios amarillos que tienen un reloj de arena que nos dan unas bonificaciones inmediatas al construirlos y una pila de edificios marrones con una bolsa que nos dan bonificaciones o puntos al final de la partida eso es la parte común digamos todo lo demás es propio de cada jugador un tablero donde va construyendo sus edificios con tres ya preimpresos en el tablero dos huecos vacíos para construir y luego huecos ocupados por fichas que se pueden retirar libremente 22 canteras dos arboledas y dos estanques y luego otras dobles de bosque que no se pueden retirar libremente que tapan bastantes más casillas de territorio para ir construyendo podemos usar huecos vacíos pero luego habrá que ir vaciando un medidor de recursos que es la clave de este juego es buenísimo este sistema luego lo comentamos y un mazo de cartas de 15 cartas todos tenemos las mismas 15 cartas y en su dorso viene el escudo y el color he cogido el color rojo para identificarlas por último alguien será el jugador inicial el juego va en cuatro rondas productivas y cada ronda productiva cada una de esas cuatro jugaremos como tres tandas de cartas que al final esto es un juego de cartas aunque tenga gestión cómo va bueno pues en cada una de esas cuatro rondas los jugadores de las 15 cartas de su mano escogerán libremente 5 en cada una de las cuatro rondas tenemos siempre las 15 cartas disponibles cogemos 5 las otras las apartamos y esas 5 las tenemos en la mano ahora jugaremos tres rondas de cartas es decir jugaremos siempre tres y las otras dos puede que las juguemos o no ahora lo entendéis a la vez y en secreto todos los jugadores escogen una carta y la ponen boca abajo y el resto de las otras cartas estas cuatro se quedan en su mano y ahora empezando por el jugador inicial le damos la vuelta a la carta vale yo voy a ejecutar yo como jugador inicial esta es la carta que he escogido voy a ejecutar esta carta pero antes los demás jugadores tienen que ver si esta carta la tienen en su mano hay tres posibilidades que no lo hayan escogido y estén en el resto de su mazo no pasa nada podemos olvidarnos de esta carta ya que si la hayan escogido y no la hayan seleccionado en esta ronda o sea está entre las cartas de su mano entonces tienen que mostrarla y la ejecutarán también ahora os explico cómo o que la hayan escogido pero en vez de estar en su mano esté también en la mesa boca abajo porque todavía no les ha llegado el turno en ese caso no lo ha revelado no pasa nada o sea que realmente para ejecutar esto hay dos posibilidades que yo sea el único que tengo esta carta o que alguien más la tenga en su mano y entonces la habrá enseñado y la tendrá boca arriba si soy el único que tiene esta carta nadie más la tiene en su mano puede ser que la tengan boca abajo en la mesa o que ya la hayan jugado en rondas anteriores o que esté en su mazo pero si nadie más la tiene en su mano yo ejecuto la carta pagando su coste en este caso es una arboleda es una manera de quitar las arboledas por ejemplo esta la quito y puedo ejecutar las dos acciones subo dos de carbón el carbón es un recurso que está en los dos medidores ahora hablamos un poquito más de esto pero vamos a poner subo aquí uno y dos lo dejamos aquí y dos de comida lo mismo también está en los dos medidores en este caso voy a subir aquí dos de comida repito que ahora os explico con detalle esto sin embargo si alguien más la tenía en la mano y la ha revelado uno o más de uno de los jugadores entonces yo solamente podré escoger pago lo mismo pero sólo podré escoger una de las dos acciones y el otro jugador vamos a suponer que ahora soy el otro jugador tengo la carta en mi mano y tengo que enseñarla vaya estaba en mi mano la tengo que colocar aquí o aquí sólo tengo dos huecos para colocar cartas aquí por ejemplo y lo mismo pero obtengo que digamos el jugador en vez de ejecutar las dos sólo puedo ejecutar una no tiene por qué ser la misma que el jugador que ha seleccionado la carta la que más me interese vale listo luego el siguiente jugador revela su carta y lo mismo si su carta está en mi mano la ejecutó la reveló la colocó en la segunda zona cuando ya están las dos zonas llenas ya no puedo revelar más máximo dos porque realmente las otras tres tendré que jugarlas y así vamos ejecutando acciones en las cartas tenemos cartas que tienen un coste y nos dan recursos tenemos cartas que tienen un coste y nos dan recursos o nos dan recursos por digamos estructuras en este caso es uno de comida por cada estanque que tenga los estanques las arboledas y las canteras yo puedo retirarlas cuando quiera por ejemplo quiero sitio voy a quitar este porque me da la gana lo quito es gratis puedo hacerlo en cualquier momento pero ya no puedo devolverlo nunca podré devolverlo así que bueno nunca en principio voluntariamente no puedo devolverlo así que fuera de manera que luego esta carta me dará menos recursos uno de cosas porque sólo tengo un estanque si hubiese mantenido los dos me daría dos de comida luego tenemos cartas que me proporcionan esas losetas por ejemplo si he quitado pues alguna loseta de estas de cantera y quiero ponerle esta carta que es gratis no no tiene coste me permite obtener uno de cantera una loseta que puedo colocar en un sitio vacío y además un recurso en este caso un recurso de arcilla que moveré pues aquí y la otra opción es que nos den recursos por cada uno de los de las losetas tenemos otras que nos da una loseta la que queramos o que nos permite o y lo que queramos o lo que podamos que nos permite comprar edificios ahora os hablo también de los edificios y por último hay una aquí que es el señor feudal que me permite dice añadir un edificio de cada pila a mi oferta privada cuando yo quiero comprar un edificio puedo comprar los que veo pero con esta carta puedo coger uno más de cada solo para mí verlos y también puedo comprar si quiero de esos vale listo una vez que se acaba la ronda es decir que he ejecutado tres cartas y las otras dos puede que las haya ejecutado puede que no pero tres seguro entonces se acaba esta esta estación productiva digamos pasamos esto al jugador inicial al siguiente y de esta manera acabamos la primera de las cuatro rondas jugamos una segunda ronda lo mismo con tres fases de cartas una tercera ronda y una cuarta ronda tras cuatro rondas simplemente puntuamos vale lo que me queda recursos y edificios los recursos hay de varios tipos se dividen en recursos básicos en este lado a partir de esta flecha grande y recursos elaborados en el otro lado aquí lo mismo básicos y elaborados en este de arriba tenemos básicos arena arena de cuarzo comida carbón agua y madera que proporcionan un recurso elaborado que es cristal y en el de abajo tenemos carbón comida y perdón carbón arcilla y comida que son los básicos y proporcionan un elaborado que es ladrillo cada numerito indica cuántos recursos tenemos de estas cosas de arena tengo cero de aquí en el uno está vacío de carbón tengo dos de comida y de agua tengo tres y de madera tengo cuatro empiezan como estaban al principio bueno en el momento en que los números cero el número cero esté vacío en ambos lados por supuesto el número marcado en marrón está vacío en ambos lados movemos la rueda que quiero decir fijaos aquí abajo tengo vacío esto y esto pues como están vacíos y este lado también avanzó la rueda en el sentido de la flecha dos pasos qué significa significa que paso de tener dos de carbón dos de arcilla y dos de comida a tener fijaos cero pero a cambio paso de tener cero de ladrillos a tener dos ladrillos es decir la conversión es inmediata no tenemos que pararnos a pensar quiero convertir o no quiero convertir es inmediata por supuesto si no puedo moverlo porque bien porque esté esto bloqueado no puedo moverlo o bien porque aunque esté libre yo tengo por ejemplo los ladrillos están aquí en tres en dos perdón aquí tengo que mover dos muevo uno pero no puedo mover porque arrastraría la ficha no la arrastro me quedo con tres ladrillos y me quedo con un recurso de cada este está vacío pero no puedo seguir moviéndolo lo cual es bastante lógico este sistema es a mi entender bastante brillante arriba lo mismo ahora no puedo mover pero en el momento en que gane un recurso de arena como tengo el cero vacío y este también puedo mover uno tengo un recurso menos de calda pero a cambio tengo uno de cristal y para qué sirven los recursos básicamente para conseguir este tipo de edificios los edificios tienen un coste por ejemplo este me pide tres de madera uno de arcilla y uno de uno de ladrillo que tengo que tener tengo que que pagarlos muevo las las fichas para para pagarlas para ir ajustando los recursos y a cambio construyó el edificio como digo los edificios azules me permiten cambiar en cualquier momento de la partida podré cambiar uno de comida por dos de arena si quiero bajo uno de comida y subo dos de arena esto hace que esto me quede libre fijaos y puma ya tengo uno más de cristal lo mismo con cada uno de ellos al final de la ronda reponemos edificios por supuesto estos son inmediatos este por ejemplo me cuesta uno de comida puedo pagar la de cualquiera de los diales la comida y el carbón están en los dos me compro el edificio tengo que poner colocarlo y este edificio me proporciona uno de cristal que es inmediato pues subo uno de cristal y por último estos son bonificaciones lo mismo tienen un precio y nos bonifican al final de la partida nos darán puntos por determinadas cosas un último detalle de los edificios algunos como éste que es la colonia de artistas dice reemplaza la colonia de producción de vidrio es decir realmente no lo ponemos libremente sino que es un edificio que mejora uno que ya tenemos en este caso la colonia productora de vidrio este edificio no va en un sitio vacío sino que se tapa aquí para distinguirlos los edificios básicos tienen un reborde de madera los edificios que sustituyen a otros tienen un reborde de ladrillo este sustituye a este y ahora es diferente el edificio se ponen encima bueno pues ya está realmente no tiene más es bastante sencillito vamos comprando edificios vamos consiguiendo recursos convirtiendo de manera automática y jugando nuestras cartas por supuesto cada una tiene pues sus habilidades en el momento apropiado tendremos que saber cuándo jugar nuestra carta cuando creemos que otro va a jugarla para poder jugarla gratis etcétera y al final de la partida sumaremos puntos y básicamente lo que hacemos es sumar los puntos que nos proporciona cada edificio que vienen aquí algunos pues hay que sumar puntos hay que sumar recursos se pueden producir si tenemos edificios productores podemos producir pero sumaremos los puntos que nos van dando los edificios que hemos obtenido los que tienen un asterisco nos explican cómo conseguir puntos y el que tenga más puntos habrá ganado este juego pues con todo el espíritu de uwe rosenberg aquí tenéis este juego que además tiene modo solitario glass roll